Ven nada más la recreación de Rust, eh Se ve bastante bien Bien todos Quiero que vean esta joyita que me acabo de encontrar Y es que alguien de la comunidad ya empezó a hacer mapas de Call of Duty Así es, como lo escuchan En este modo de juego vamos a tener dos modos de juego Que es en el mapa de Rust y en el mapa de Shipment Vamos a tener Team Deathmatch y Domination Les dejo aquí el código para que también ustedes lo puedan probar con sus amigos La cual está de lujo Vamos a buscar una partidita, vamos a echarnos ahí Vamos a intentar probar los dos mapas a ver que tal están Porque de verdad tengo unas expectativas altas de lo que se está dando Y creo que vamos a disfrutarlo todos Miren, podemos elegir entre Rust y Shipment O sea, miren esta locura, podemos elegir dos mapas Vamos primero por Rust Ya que es una locura Y aquí podemos ver las personas que estamos en el lobby Cambiar de equipo, todo esto Los XP tokens, cuánto tiempo Por cada 15 minutos, media hora 15 minutos, media hora Vamos por este, el extremo Luego están los modos de juego Mira nada más Team Deathmatch en Rust Para elegir nuestras clases vamos a tener que hacer un emote Y vamos a ver que aquí Vamos a elegir nosotros nuestro propio Lord Out Y vean nada más Tiene todas las clases Si te quieres hacer con rifle de asalto Con su fusil Con shotguns Rifle de asalto tácticos Snipers, pistolas Rockets y especial ¿Qué es esto? Podemos jugar con... A ver... Tiene demasiado zoom A ver, podemos ir así Y regresar Con sniper y rifle de asalto Veamos Sí Sí podemos A ver Eh Ya están los madrazos, eh Y lo mataron Mira nada más la recreación de Rust, eh Se ve bastante bien Vamos a ver si hay... Pasadizos por ahí Interesante ¿Qué onda, brother? Ah, ya está expida, eh Nos da ahí moneditas también ¿Podemos cambiar de equipo? Porque creo que si es... Todos están en un equipo Yo quiero estar del otro equipo Para hacerlo más reñido A ver, ¿nos podemos salir? No, eh Sí está bien hecho Podemos subir por acá Bueno, después de jugar un rato Una de las cosas que me di cuenta Es que hay killstreaks Hay killstreaks de 3 De 5 Y de 10 muertes Tenemos un UAV Que es un halcón Luego tenemos un Curve Package El cual es un suministro O sea, tú eliges Donde cae el suministro Y como 10 Tenemos el Juggernaut Que es una torretota Está bastante interesante Después de que se acabe el tiempo No importa cuántas bajas hagas Se termina la ronda Y otra vez te da la chance De votar por un nuevo modo de juego Y también un nuevo mapa Ahora vamos a intentar Conseguir una partida Dentro de Shipman Para que puedan ver Este modo de juego Ah, amigos A ver Necesito elegir un arma A ver Vamos con escopetas aquí Eres tu amigo Si tú sí eres aliado Atrás de mí Muerto Bien todos Bien todos Vamos a ver Listo Amigos No me van a ganar nunca No, corre Tengo 3-1 No No Me rompieron la chucha Me rompieron la chucha Entonces Una baja Venga Otra vez Otra vez Tengo Killstrike Marca Todos Bien todos No, no me ves 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 Tiene muy Muy, muy Muy parecida A lo que tienes En estos mapas Cuando estás en Call of Duty Obviamente es con Armas del Fortnite Va a ser un poco Distinto todo lo que tenemos Pero sí me gustó Y lo que más esperanza Me da es que Estas versiones De estos juegos Son recientes O sea No tienen mucho tiempo De haber salido Esto quiere decir Que cuando tengamos Un mes de actualizaciones O un año De que la gente Está perfeccionando Sus mapas Vamos a tener cosas Bastante, bastante buenas Por ahorita Se los recomiendo Para que los vuelvan Con sus amigos Ya que son Modos de juego Muy, muy divertidos Y las personas Que no tienen Call of Duty Van a poder probar Sus mapas A través de Fortnite Así que Denle una buena probada Que no se van a arrepentir Les recomiendo Estos mapas Yo los dejo hasta acá En este video Los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Bye